En PC me falta por comprar el Valhalla, ¿vale? Pero no lo voy a hacer, no lo voy a comprar. Voy a esperarme a tener la Play 5 y ya me continúo con la serie. Yo tengo la conciencia tranquila diciendo que en mi canal de YouTube están todos los Assassin's Creed ya subidos. Todos. Yo tengo ganas del nuevo del Japón. Yo tengo ganas de tener la Play 5 antes de que salga. ¡Jajaja! Por eso, tengo fe, tengo fe. De que... Porque... He usado el antiguo secreto de YouTube. ¿Sabes cuál es el antiguo secreto de YouTube? Las mayúsculas. ¿Nani? No. Las... Las mayúsculas. Y... Y los títulos un poco... Un poco de aquella manera. 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 Venga tío Te sea leve Ahora hago directos Hasta De 3 a 6 Y después de cenar Hasta Hasta que Mi cabeza diga Ayer estuve hasta la 1 Por ejemplo Que es como El mejor horario Que he podido pillar Venga tío Te sea leve Lo que haré Eso si Será tirar Directamente Que vaya haciendo Que se vaya mandando ¿Vale? 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 Vale. 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 ¿Y por qué quiero dos? Ok. Vale. 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 Ya, 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 ya. Y si le pongo... Vamos a ver. Vamos a ver. No hay muchísima diferencia tampoco. Vamos a ver. 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 Vale. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a probar solamente esto, tío. Vamos a mirar. Gracias. 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 Vamos a investigar un poquito. Gracias. 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 Gracias.